Y de vuelta a México en temas de pandemia, vamos a ver cómo avanza el coronavirus. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, tenemos 5.624.954 casos confirmados acumulados, 5.174 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Ayer se sumaron 187 fallecimientos por el virus, algo así como dos turibuses y medio. Así el número de muertes se eleva a 321.806. Desde aquí, un abrazo a los familiares de las víctimas. Y mire, la jefa de gobierno de Hong Kong dijo que está analizando aliviar algunas de las restricciones que han sido impuestas por el COVID-19 debido a la pérdida de tolerancia de la población, aunque no presentó un plan completo para sacar a la ciudad de esta crisis provocada por la variante Omicron. La ciudad ya había prohibido las reuniones de más de dos personas y ordenó el cierre nocturno de bares y restaurantes, además del uso obligatorio de cubrebocas, incluso al aire libre. Shenzhen y el país operan de manera diferente a nosotros. Las leyes de China continental son diferentes de las leyes de Hong Kong. Pueden cerrar donde quieran, pero creo que Hong Kong debería ser una sociedad libre y diversa. No deberían prohibir las cosas cuando quieran. La Agencia de Prevención y Control de Enfermedades de Corea dijo que la variante Omicron estaba impulsando la ola récord de infecciones, esto en Corea del Sur, donde se registraron 621.328 nuevos casos diarios y un récord diario de 429 muertes. Pese a ello, el gobierno no muestra signos de reconsiderar los planes para eliminar casi todas las restricciones de distanciamiento social en los próximos días y semanas. Y mire, la farmacéutica moderna pidió la autorización de uso de emergencia de una segunda inyección de refuerzo anti-COVID con los reguladores de salud de Estados Unidos, esto ante el aumento de los casos de coronavirus en algunas partes del mundo, hecho que alimenta los temores de otra ola de esta pandemia. La compañía dijo que su solicitud de esta petición cubría a todos los adultos mayores de 18 años siendo significativamente más amplia que la solicitud de Pfizer que se presentó a principios de esta semana precisamente. Ya ve, por eso hay que cuidarse. ¿Y cómo vamos con la vacunación? Le cuento que el último reporte de la Secretaría de Salud señala que se aplicaron 470.422 dosis en el país, así el total de personas vacunadas hasta el momento es de 85.476.366, ya sea con una o dos dosis, lo que en cifras oficiales corresponde al 93% de la población, pero mayor de 15 años.